En este esquema que acabamos de disfrutar, vemos que las rotitudes pequeñas, o el azul estaba del lado derecho, estaba del lado derecho, en la pantalla, mientras que las rotitudes grandes, pero el rojo estaba del lado izquierdo, así es como lo hacían representar los químicos. En cambio los bioquímicos, como entre las que son, lo representan al revés. El azul lo tenemos hacia la izquierda, el violeta, y el rojo hacia la derecha. El espectro, o la región de la luz visible, o el espectro visible, se encuentra entre aproximadamente 4 por 10 a la menos 7 metros. Y el rojo se encuentra aproximadamente el 7, más o menos variable, por 10 a la menos 7 metros. En este intervalo se encuentran los 6 colores de la luz visible. Entonces, decíamos el violeta, el azul, el verde, el amarillo, y el naranja. Entonces, quizá lo siguiente que un día sería, pues, el 7 es 0.601. Bueno, el nombre tiene un nombre de 0.12456. Sería 4 para el caso del violeta, 7 para el caso del rojo. Sería decímetro, centímetro, 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 centímetro de metro. Si era medio raro, entonces los bioquímicos lo que han hecho es que mejor trabajan con algo más con un hombre más fuerte. Con el subjetivo nanómetro. Y hablamos de que Violeta comienza en los 400 nanómetros. Termina en los 700. Este es el espectro y lo representamos con las letras V, S. V, V, la violenta, V, chica, V, de vaca. Ya no sé ni cómo le llaman la cara. Cada ocho de te cambia, ¿no? Bueno. Entonces, este es el espectro visible. Usted hizo un experimento en el cual, precisamente en este intervalo, ¿desde cuánto? ¿Desde qué valor? Desde 400 hasta hasta que pudieron, hasta donde pudieron, así. Él estudió y viendo la cantidad de luz absorbida que pasaba a través de una muestra de carotenos y o de clorofilas, o de clorofilas. Algunos trabajaban con carotenos, jugo de zanahoria, y otros trabajaban con clorofilas, jugo de pasto. O no fue algún jugo, un extracto alcohólico de hierba, hierba verde, hierba de la verde, de hierba de la verde. De hierba de la verde. Sí, este. Bien. ¿Qué fueron los que observaron los que emitieron la absorción de luz en los carotenos? ¿Quién trabajó con carotenos? ¿Quién trabajó con carotenos? ¿Qué observaron en sus valores? ¿Qué opinas? Usamos la ecuación de la verde y hierba. Que dice que la cantidad de luz absorbida en cada unitor de onda, en cada uno de estos, depende o es igual a la concentración, la cantidad de materia como unidad de volumen, de la sustancia, en este caso, caroteno o clorofilas, por la distancia que recorre dentro de esa solución, la luz, la longitud, por una constante que depende de la molécula, en este caso, los carotenos y las clorofilas, se llama, por fin de distinción, A es la absorbencia, absorbencia, porque viene el verbo absorber en español, la absorbancia, absorbancia es un paradismo, recuerdas que en inglés es absorbance, si yo estaba revisando ahí en mi tesis de lectura, y si puse absorbancia, bueno, en la que estoy por ahí en lo alto, todavía menos que ahora, épsilon es el coeficiente de extinción, cuando la concentración es molar, se dice que el coeficiente de extinción es molar, precisamente, de la molécula que absorbe esa misma, C es la concentración de materia, en cualquier unidad puede ser, por ejemplo, los ingenieros bioquímicos trabajan mucho gramos por mililitro, o miligramos por mililitro, en bioquímica, con la investigación bioquímica, sin embargo, en biomedicina, en farmacología, en farmacia, C o en química, cuando corresponde, las concentraciones pueden simularse, o fracciones, milimolar, milimolar, y L, es la longitud del recipiente a través del cual pasa la luz, y donde se encuentra la muestra, la molécula que estamos estudiando, la molécula que, vamos a decir, se absorbe o no luz, de diferente luz de onda, esa longitud, se estandariza, artificialmente, arbitrariamente, y para hacernos la vida más fácil, a un centímetro, ¿por qué? ¿por qué? esta es una ecuación, donde tengo una constante, que depende de la molécula, pero si la conozco, también es una variable, la concentración, que puede ser variable, y la longitud sería variable, y si la longitud fuera así, o 15, 28, necesitaremos multiplicar, estas dos variables, por L, para poner A, es una forma, es una forma de simplificar la ecuación, L es igual a 1, y entonces, la ecuación se simplifica, a A, y se lambda, es igual, a, épsilon, una forma de simplificar la ecuación, c, ¿dónde está la L? épsilon c por 1, es igual a épsilon c, tan, ahí en día, se fue, no, no se fue, ahí está, nada más que estar con un valor de 1, ¿no? En álgebra, las cosas no se van, no se desaparecen, es que, A entre A se van, ¿sabes? se van a bailar, no, no, A entre A es igual a 1, 1 por B, me da B, tan, tan, ¿bien? se fue, es matemáticas, no magia, otra vez, corremos esta radio, cuando nos ponemos, tenemos la onda, estamos en un curso buena onda, la buena onda, el curso, o la onda electromagnética, ¿qué onda electromagnética? ¿de qué frecuencia? 450 nm, o sea, estaríamos, el del azul, entre la selva y la letra, estaríamos índigos, o estaríamos indignados, bueno, ok, la frecuencia, la frecuencia es, interesante, por lo tanto, se llamó, la frecuencia, la frecuencia, es la de la NU griega, la frecuencia, ni, ni así, ni de la hora, como puedan, es proporcional, a las mujeres, que la frecuencia, ¿bien? la zona inversa, ¿qué significa? que mientras más pequeña, la longitud, la energía, es mayor, aquí la energía, es mayor, ¿bien? la longitud es, mayor acá, a la lambda, mayor, por lo tanto, también, la frecuencia, es mayor, la vez izquierda, la gráfica, la lambda, no, éxito, estamos rodeados, detrás de aquí, la estructura, venía más esa parte, no se atrasen, bueno, ok, ahora decíamos, lo que hacemos es, medir la cantidad de luz, que absorbe, la muestra, a diferentes, y podemos obtener, cosas, como que se muestra aquí, es un espectro, de quien sabe, que es arbitrar, cualquier cosa, puede estar absorbiendo, mucho, el lado, de la violeta, no absorber, no es visible, ¿qué significa, que no absorbe, absorbe, que toma la refleja, no la absorbe, la refleja, que hoy vengo hoy, muy absorbente, vengo de negro, acá vengo, las unas, ¿cómo las llaman? Blue jeans, de repente, ahí tienes a black jeans, white jeans, ¿qué te lo recuerdo? Están en esta, de repente, en el espectro, o están acá, o están en el infrarrojo, la refleja, entonces, el infrarrojo, está, por debajo del rojo, ¿cómo es la rotitud de onda, del infrarrojo, respecto al rojo? ¿cómo es la energía? Más pequeña, el de ultravioleta, está más allá del violeta, ¿cómo es la rotitud de onda? Más pequeña, que en el violeta, ¿y cómo es la energía? Mayor, por eso es, el ultravioleta, es el que nos, lastima la piel, cuando vamos a solearnos, no lo lo dice, el ultravioleta, interactúa, con los electrones, de las moléculas orgánicas, e incluso, llega a producir oxidación, de esas moléculas, ¿qué significa? Los boteletones, si, llega la radiación de ultravioleta, a la piel, interactúa, con las moléculas orgánicas, la energía, corresponde, el ultravioleta, que es, de hecho, el ultravioleta, está por debajo, de los 400 momentos, típicamente, hablamos, que el ultravioleta, cercano, el UV, cercano, esto de aquí, se encuentra, entre los 200, y los 400, nanométricos, bueno, les voy a mostrar, ahorita, unos espectros, de diferentes, actitudes de onda, o antes de eso, vamos a pasar, entonces, hay luz que no vemos, la luz que vemos, es esta, la visible, que es un pedacito, de todo el espectro, la, de longitudes de onda, más pequeñas, son los rayos, ¿no? Las de longitudes de ondas, más grandes, son las ondas de radio, ¿qué tan grandes? 10, 100 metros, ¿qué significa? De hecho, ya son del orden, de metros, hacia arriba, de un metro para arriba, son ondas de radio, ¿qué significa? Que una onda de radio, podría empezar, aquí, más o menos, dentro, más o menos, terminada, acá, el ciclo, esta sería, una representación gráfica, de una onda de radio, por cierto, son las menos usadas, las más usadas, son radio comunicación, o tan grande, de 10 metros, cada vez. Si pueden, vayan a ser un museo, de telecomunicaciones, busquen, a ver si encuentran, un radio de onda corta, yo tengo uno, a probar, eso, tengo un, tengo un, ok, muestran el diario, las diferentes, regiones del espectro, de radio, que uno puede encontrar, todavía puede encontrar, estaciones de radio, en el mundo, su heading, o tan grande, o tan grande, en el mundo, Gracias por ver el video.